Boca de Tormenta en malas condiciones en Tlaquepaque, Poncha, Llantas. Este es uno de los vehículos que se vio afectado por los daños en la boca de tormenta y a simple vista se puede constatar que el neumático fue una pérdida total. Esto porque las autoridades no han hecho caso a los ciudadanos de las afectaciones en la vialidad. Uno de los neumáticos en caso de su automóvil, ¿verdad? Sí, está bien afectado y posiblemente dañado también la parte de adelante del carro porque fue el golpe muy fuerte. La mañana de lunes al menos tres vehículos se vieron afectados por la boca de tormenta ubicada en el retorno de 8 de julio hacia Periférico Sur. Sobre la vialidad existen diversas instalaciones pluviales que tienen meses sin ser atendidas y han sido reportadas de manera continua por Quiero TV ante la denuncia constante de los ciudadanos. Es sobre la avenida 8 de julio donde no únicamente esta boca de tormenta se encuentra afectada. A lo largo de la vialidad hay más instalaciones de este tipo que ya presentan un desgaste severo. Es por eso que reiteramos el llamado a las autoridades para que vengan a repararlo. A pesar de que quienes transitan por la zona han señalado estos problemas, la denuncia no es atendida. Y se siguen acumulando los neumáticos ponchados así como los automovilistas afectados que se ven interrumpidos en su traslado por la falta de respuesta de la autoridad correspondiente. Al liste, tengo una cita en el liste porque me van a operar, pero yo creo que ya todo pasó, ya no alcanzó a llegar a la hora. Y mi hijo se va a estudiar, me iba a dejar en el hospital y se iba a estudiar, pero pues él entraba a las 8 de la mañana y aquí estamos. En menos de 600 metros a lo largo de la vialidad, también nombrada Jesús Michel González, existen al menos tres bocas de tormenta que presentan daños. Con imágenes de Fernando Chávez, Paola Ortega Seves, Quiero TV.